¿Qué es la reforma energética? ¿Qué es la reforma energética? O sea, actualmente, como está la Constitución, no podrían los inversionistas ni nacionales ni extranjeros intervenir con recursos, con sus empresas, interviniendo en la industria petrolera nacional. Está prohibido constitucionalmente. ¿Qué lectura le da, doctor, a esta declaración del presidente Peña Nieto diciendo que aunque haya que modificar la Constitución, o sea, podría modificarse el 27 constitucional? Bueno, esa es una discusión teórica. Desde luego, ¿qué hay? ¿Qué lectura? Vamos por partes. La lectura política inmediata es que Peña Nieto se ha comprometido ya con los grandes países del mundo, con las grandes potencias, sobre todo con los Estados Unidos y con la Gran Bretaña, a promover esta reforma a la Constitución y a las leyes de carácter energético. Él ya tiene un compromiso con el gobierno de los Estados Unidos, con el gobierno de la Gran Bretaña, seguramente con otros países de Europa, para que se abra la industria petrolera mexicana a la inversión privada de carácter extranjero. Y ya hay un compromiso. Los inversionistas, las grandes compañías petroleras del mundo, por ejemplo, la British Petroleum, que es la empresa británica más importante, o la ExxonMobil, estas empresas norteamericanas y británicas, la Royal Dutch, en fin, todas las empresas europeas ya están explotándose las manos para ingresar a México, al mercado mexicano del petróleo, invertir y llevarse parte de la renta petrolera. Yo leo las declaraciones de Peña Nieto como el cumplimiento del compromiso que previamente él ha hecho al gobierno de Estados Unidos y al gobierno británico para abrir la industria petrolera nacional. Doctor, ¿qué hay que poner sobre la mesa en el sentido de la discusión? Porque ya hubo reacciones por parte incluso del propio Marcelo Ebrard, diciendo que el PRD tendría que modificar sus estatutos para poder acceder a esta modificación. Sí, seguramente, bueno, esto implica muchas cosas. Tú preguntabas hace un momento, ¿se puede reformar el artículo 27 de la Constitución? Pues esto es parte del debate que hay que dar. Para muchos profesores, investigadores, ciertos artículos de la Constitución no deben ser o no pueden ser modificados. Es decir, por ejemplo, no podría modificarse la Constitución para eliminar el reconocimiento de los derechos humanos o para cambiar el Estado republicano mexicano, la existencia de la República y sustituirla por una monarquía. Hay normas de la Constitución que no pueden ser modificadas, ni aún por el constituyente permanente. Es verdad que la Constitución mexicana, a diferencia de otras del mundo, no establece textualmente que ciertas normas de la Constitución no pueden ser modificadas, aunque la reforma en materia de derechos humanos de 2011, en el artículo 29, estableció una serie de, un listado de temas que no pueden afectarse ni aún con suspensión de garantías. Entonces, podríamos interpretar que ese listado del artículo 29, más otros preceptos de la Constitución, no pueden ser modificados por una reforma a la Constitución. Y creo que una de las cosas que no puede ser modificada es el régimen petrolero, el régimen de los recursos naturales que establece el artículo 27, el 28, el 25 de la Carta Magna. Pero esa es una discusión que tenemos que dar de tipo constitucional. Hay otras discusiones de tipo político, como la que comentas. Muchos partidos, si quieren, por ejemplo, aceptar una reforma petrolera a la Constitución para permitir la inversión privada, pues tendrían que modificar estatutos, ¿no? Es el caso, seguramente, del PRD o del propio PT, otros partidos, ¿no? Que, claro, sabemos que el PT o el PRD, bueno, algún sector del PRD, no está interesado en reformar la Constitución, pero habría partidos políticos, sobre todo los partidos de izquierda, que para aceptar una modificación a la Constitución, tendrían que previamente modificar sus documentos básicos. Es decir, una reforma de esta magnitud tan trascendente, porque modifica históricamente el evento de la expropiación petrolera, revierte, ¿no?, como decía hace unas horas Marcelo Ebrard, ¿no?, que es lo opuesto a la expropiación petrolera, a esta propuesta de Peña Nieto, una reforma tan trascendente históricamente, tan trascendente constitucionalmente, económicamente, políticamente, pues debe ser parte de un debate nacional muy profundo, muy amplio y prolongado. No es una modificación menor, pues, entregar el recurso más importante de México, que es el petróleo, que representa el 40% de nuestro presupuesto, pues, modificar eso de la noche a la mañana, sin ninguna discusión, sin ningún debate, sin ninguna participación de los ciudadanos. Es un tema que, pues, obliga a ese debate profundo y serio. ¿Y se dará porque hablan de adelantar los tiempos? Se habla de dos periodos extraordinarios, de hecho ya están establecidos. La reforma energética se discutirá en el mes de agosto. ¿Y habrá tiempo, habrá espacios, habrá los suficientes escenarios para esa discusión? El gobierno federal va, desde luego, por una aprobación fast-track, sin discusión, sin debate. Somos nosotros, en la oposición, los que debemos insistir en un debate prolongado, en un debate amplio, extenso. Entonces, creo que no podemos dejar de exigir, no deberíamos dejar de exigir al gobierno, al PRI y al PAN, que esta reforma sea motivo de un debate muy amplio. Ellos no van a querer el debate, porque saben que en el debate, como ocurrió en 2008, pues lo pierden, lo pierden porque tenemos el antecedente histórico, tenemos la pregunta, bueno, ¿y a quién va a beneficiar esta reforma petrolera? Es una reforma que, desde luego, no creo que beneficie a la sociedad mexicana, ni al pueblo de México, ni a las generaciones presentes y futuras. Entonces, poner sobre la mesa la reforma, analizarla con detalle, con lupa, pues no le conviene al gobierno. De parte del gobierno, de parte de los empresarios extranjeros, de parte, seguramente, del Partido Acción Nacional, pues la intención es aprobémosla ya, lo antes posible, sin la menor discusión, sin el menor debate. Y de parte nuestra es, debatamos, ¿no? Debatamos y la reforma realmente tiene, está orientada a garantizar los derechos de los mexicanos, los intereses generales del país. Entonces, de nuestra parte, pues la insistencia es debatirla. De parte de ellos es no debatirlo. Habrá que esperar a ver, entonces, si se hacen esos espacios. En ese inter, ¿qué hacer? Pues hay muchas cosas que se pueden hacer por parte de la izquierda y de las fuerzas progresistas del país. Yo creo que una buena cosa que podemos hacer es, pues en este tipo de programas o de, utilizando las redes sociales, darle a conocer a la población la importancia que ha tenido el petróleo en México, qué representa en términos económicos para el país, que representa en términos jurídicos, históricos, políticos, para que la sociedad vaya tomando conciencia de la trascendencia de la reforma. Nosotros tenemos, al margen de lo que haga el gobierno, el PRI o el PAN, pues es abrir espacios en las redes sociales, en el mundo académico, en los medios de comunicación, para informarle a la sociedad las implicaciones, acerca de las implicaciones que tiene esta reforma. Y desde el punto de vista político, pues creo que será muy importante que de parte de la izquierda exista una propuesta de reforma, una iniciativa propia de reforma constitucional, que sea alternativa a la de iniciativa de carácter legal, que sea alternativa a la del gobierno, y también exigirle al gobierno la apertura de estos canales de debate para que la reforma no sea aprobada fast-track. Y algo también que podemos hacer es insistir al gobierno en la aprobación inmediata de la ley de consulta pública que está pendiente desde el año pasado. El año pasado, en 2012, se modificaron varios artículos de la Constitución para establecer algunas figuras de democracia directa, entre otras la consulta. Se reformó la Constitución en el artículo 35, fracción octava, para que el presidente, un porcentaje de legisladores de las cámaras o los ciudadanos propongan una consulta sobre algún tema de interés nacional. Yo creo que se puede utilizar este procedimiento de la consulta que está previsto en el artículo 35, fracción octava de la Constitución, y donde falta simplemente regularlo a nivel de ley secundaria. La consulta, como será... ¿Se refiere al referéndum? La consulta tiene una doble vertiente. Una vertiente es el plebiscito y otra vertiente es el referéndum. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? En el plebiscito, pues, se trata simplemente de preguntarle a la sociedad qué opina sobre un tema que puede tener carácter legal o no legal, jurídico o no jurídico. Es decir, preguntarle, por ejemplo, a la sociedad, ¿ustedes qué opinan acerca, por ejemplo, de la defensa de las playas en México? ¿La sociedad, pues, contestar? Pues, la consulta... Ese sería el plebiscito. Sí, es simplemente recabar una opinión, un planteamiento que hacen los poderes públicos o los propios ciudadanos a la sociedad para que la sociedad diga qué opina sobre algún tema en particular. El plebiscito puede ser vinculante. La reforma constitucional que se aprobó el año pasado, en 2012, establece que cuando participa más del 40% de los ciudadanos en una consulta, esa opinión puede ser vinculante para los poderes públicos. Si no participa el 40% del electorado, del listado nominal de electores, no es vinculante. En cambio, el referéndum, el referéndum tiene que ver con una... también es una consulta, pero tiene que ver con el respaldo o no que hace la sociedad a una ley. O sea, una ley después de ser aprobada puede ser sometida a referéndum o una reforma a la Constitución o un tratado y la sociedad dice, bueno, estamos de acuerdo con lo que aprobó el Congreso o no estamos de acuerdo o lo que aprobó el constituyente permanente, lo respaldamos o no lo respaldamos. Si participa el 40% en esa consulta, el referéndum puede ser vinculante para el constituyente permanente o para el Congreso. Entonces yo creo que es importante que una reforma tan trascendente, porque tiene que ver con un hecho histórico que fue la expropiación petrolera y porque se trata de una reforma que va en sentido contrario a este hecho histórico fundamental de la vida del país como fue la expropiación petrolera, un tema tan importante pues debe ser sometido a un referéndum y para esto jurídicamente pues simplemente hay que aprobar la ley secundaria para que se establezcan... Falta todavía esa ley secundaria. Falta esa ley secundaria. Si en este momento, si se convocase a un referéndum, ¿no procedería desde el punto de vista legal? Bueno, ahí habría una discusión jurídica, ¿no? Habría quien señalara jurídicamente que los preceptos de la Constitución son directamente aplicables sin necesidad de la ley secundaria. La ley secundaria es simplemente para regular el procedimiento, es decir, por ejemplo, cómo el IFE tiene que... Por ejemplo, cuando el referéndum o el plebiscito es solicitado por ciudadanos, la reforma constitucional dice que lo deben de pedir el 2% del listado nominal. Entonces, la ley secundaria lo que debe establecer es cómo el IFE va a verificar que el 2% de los ciudadanos ha solicitado el referéndum o el plebiscito. Entonces, bueno, seguramente la ley dirá, la ley secundaria, que el IFE debe pedirle a los ciudadanos, a los convocantes... ¿Faltaría, perdón, doctor, definir un poco más detalladamente las reglas? Sí, las reglas para que se convoque... Pero sí se puede jugar. Pero sí se puede jugar. Y una ley de referéndum o la ley de consulta, que se llamaría así, la ley de consulta reglamentaria de la fracción octava del artículo 35, pues se podría aprobar antes del referéndum, antes de la... de que se presente la iniciativa del gobierno en materia petrolera o decirle al gobierno cuando presente la iniciativa, espérate, vamos antes de que el Congreso de la Unión se pronuncie y las legislaturas locales que deben pronunciarse para una reforma constitucional, queremos un referéndum, aprueba primero la ley del referéndum o la ley de la consulta. Entonces, con esa ley aprobada, esa se puede aprobar en una semana, no se requiere mucho para aprobar. De hecho, ya hay iniciativas presentadas para regular la consulta, será parte también en el Pacto por México, por ejemplo, los propios partidos PRI y PAN tendrán que presentar una ley reglamentaria del derecho de consulta, es decir, es algo que se ha venido trabajando, tal vez no con la espectacularidad de la reforma energética, pero es algo en donde ya el Congreso de la Unión, las cámaras, pues tienen trabajo hecho, tienen iniciativas, algunas de las iniciativas ya están presentadas en las comisiones, se están discutiendo en las comisiones de las cámaras, o sea, es una reforma relativamente sencilla que podría aprobarse en pocos días, esta reforma de la consulta o del referéndum y con base en ella, pues se puede convocar a un referéndum para preguntarle al pueblo de México si está o no de acuerdo, ya sea en la reforma constitucional que vaya a proponer Peña Nieto o en el hecho mismo de que se presente la iniciativa o preguntarle al pueblo de México qué opina para que inversionistas extranjeros participen en la explotación del petróleo y del gas que son parte de nuestros recursos naturales. ¿Quién convocaría? En un ejercicio teórico, doctor, ya vimos que si es posible que se pueda jugar, que en esta ley secundaria habrá que poner las reglas más claras, el detalle, pero al final del día para quienes están en contra de la aprobación de la reforma energética pues puede ser muy alentado el hecho de saber que su voz y su voto pueden contar desde el punto de vista jurídico. ¿Quién puede convocar? Puede convocar a una consulta según la reforma constitucional de 2012 que estableció el derecho de consulta el ejecutivo federal Peña podría convocar a la consulta pero podría hipotéticamente hacerlo el 33% de los legisladores de las cámaras habría que ver si la izquierda tiene el número suficiente de legisladores el 33% para convocar a esa consulta o el 2% de los ciudadanos que integra el Estado nominal estamos hablando pues de como 1.800.000 ciudadanos ¿Quién podría a esos ciudadanos? ¿Se nos ocurre que podría ser a través de redes sociales donde alguien un líder convoque y diga a ver señores la reforma energética plantea tales y cuales cosas en contra de la nación y a partir de ahí bueno pues entonces alguien como Andrés Manuel López Obrador o cualquier líder social un grupo de académicos no sé un profesor del Colegio de México como Lorenzo Meyer académicos de la UNAM o de la Metropolitana yo soy 132 todos juntos todos juntos ¿no? se convoca y lo que hay que reunir es ese número de firmas que son el 2% del listado nominal que repito es como 1.800.000 ciudadanos y que esos ciudadanos pues convoquen al referéndum y si se junta el número de firmas que establece la constitución pues el referéndum tiene que ser convocado entonces pueden ser ciudadanos pueden ser legisladores o puede ser el propio titular del ejecutivo o poner a Peña contra las cuerdas también a ver Peña tú dices que es una reforma que el pueblo de México la ve bien a ver pues convoca tú a la consulta ¿no? a ver qué te dice el pueblo de México entonces este desde luego que esta hipótesis de la consulta ya sea vía plebiscito o vía referéndum puede darse perfectamente la discusión es si hace falta la ley secundaria o no supongamos que hace falta la ley secundaria que regule la consulta que está ya en la constitución bueno esa ley se puede aprobar en poco tiempo y puede ser promulgada pues en algún periodo aprobada y promulgada en el periodo extraordinario del mes de julio o del mes de agosto entonces serían dos etapas habría que convocar a la sociedad para que hiciera presión para que primero que nada se dé esta ley secundaria para luego entonces poder empujar la posibilidad de echar abajo la reforma energética porque supongo que lo que quieren es adelantarlo precisamente para no dar cabida a todas esas sí lo que no quieren es eso lo que no quieren es que los ciudadanos se organicen se convoque al referéndum o a la consulta lo que no quieren es que se debata como se debatió en 2008 entonces yo creo que hay que la oposición el PRD el PT el movimiento ciudadano los liderazgos sociales del país pues le deben de pedir a Peña Nieto dos cosas lo primero es un gran debate nacional sobre la reforma que él plantea proponerle al Congreso y lo otro es solicitarle el referéndum creemos que no solamente la clase política se defina por una cuestión tan trascendente sino queremos también que exista la opinión de la sociedad que la sociedad sea tomada en cuenta en un tema de trascendencia histórica y nacional Doctor para finalizar la gente que está en contra de esta posible aprobación de la reforma energética puede encontrar en esto que hemos planteado en esto que ha abordado y explicado de manera muy clara puede encontrar un sí una esperanza en decir si lo podemos echar abajo aunque yo sé que estoy siendo un poco repetitivo pero esta ley secundaria a mí en lo personal me preocupa porque podría tener un resultado estéril una movilización ciudadana cuando de pronto se convoca el plebiscito referéndum etcétera y después por no existir esa ley secundaria todo se pudiera venir abajo yo creo que la esperanza está presente los que estamos en contra de privatizar o como dice Peña de liberalizar los recursos energéticos podemos movilizarnos y podemos detener esta pretensión retrógrada antihistórica que plantea el gobierno de Peña Nieto es totalmente posible yo creo que teniendo 100 mil 200 mil 300 mil ciudadanos manifestándose en las calles exigiendo la ley de la consulta ciudadana o la ley secundaria que está pendiente o más allá de la ley o sea la pregunta es si podríamos ser consultados independientemente de que exista o no una ley también el gobierno puede proponer una consulta aunque no exista la ley o sea podemos ser consultados con ley o sin ley y lo importante es que los ciudadanos sean escuchados entonces yo creo que si hay muchas esperanzas la moneda está en el aire desde luego el gobierno federal el PRI el PAN con el apoyo de los grandes intereses económicos y mediáticos de México van a intentar sacar esta reforma de espalda a la sociedad de espaldas a la sociedad sin consulta y sin debate y nosotros lo que tenemos que exigir es que se consulte a la sociedad vamos a ver si la gente quiere realmente una reforma de este tipo o no la quiere doctor pues queda más que convocar a esta consulta que la sociedad presione para que se llegue a la sociedad ya podríamos estar organizando ya podríamos estar llamando ya sea como el grupo parlamentario del PT empecemos a hacerlo desde ahora podemos convocar a todos los que estén en contra de la reforma petrolera a reunir estos nombres seguramente lo que el IFE pediría en una consulta de este tipo para demostrar el requisito del 2% del listado nominal es el nombre completo de la persona su firma y tal vez una copia de la credencial para votar para que el IFE una copia fotostática ¿Cómo se recaba eso? Vamos a lo práctico en el derecho comparado en los sistemas donde existen estas vías de referéndum o de consulta las autoridades electorales que organizan la consulta pues simplemente lo que piden es el nombre de la persona la firma y algún documento de identidad para comprobar que la firma del documento de identidad de la copia en este caso de la credencial del elector del IFE coincida con la firma del ciudadano que firmó la lista la lista con su nombre entonces el IFE todo el problema de la ley es eso que el IFE debe verificar que se junte el número de ciudadanos que puede convocar a un referéndum o a una consulta ahora también podemos ver cuántos legisladores comenzar a hacer números cuántos legisladores tenemos a ver si reunimos el 33% de legisladores que puedan convocar a una consulta a lo mejor eso es mucho más fácil ahora lo otro es mucho más interesante porque comienza porque participa la sociedad participa la sociedad y genera conciencia a la sociedad en ese proceso o sea es una vía totalmente pedagógica y de concienciación para que la sociedad pues se haga se adopte o sea se dé cuenta de lo importante que es para el futuro de esta generación y para el futuro de las generaciones que vienen una reforma de este tipo entonces yo creo que en las dos vías ahora una cosa no impide la otra claro se pueden llevar incluso de manera paralela el hecho de que tengamos el 33% de legisladores más la sociedad para la sociedad eso sería muy importante para una reforma de este tipo empecemos entonces a convocar doctor a toda la ciudadanía aquellos que ya han analizado la reforma energética es decir todavía no existe esta propuesta de reforma pero la pueden leer muy claramente en la estrategia nacional de energía en la N que habla ahí precisamente de todas estas intenciones y para todos aquellos que no están empapados con el tema pues la sugerencia es que lean que se enteren que se informen porque créanme que cuando ustedes empiezan a checar datos cuando empiezan a checar toda esta maniobra que se está planteando el sentimiento que embarga es de indignación si es un sentimiento de indignación de sentir que se está violentando la historia nacional que se está dañando el proyecto de nación que plantea la constitución y que Peña Nieto está entregando el país a los intereses económicos extranjeros sobre todo norteamericanos e ingleses doctor Gargas muchas gracias y seguimos platicando a ustedes por esta invitación muchas gracias 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 Gracias.